¡Suscríbete al canal! Ya estamos saliendo rumbo al Punchu Pallay o Pallay Punchu, son las 3 de la mañana exactamente, ahora vamos a ir hacia el carro que va a Sikuani y van a seguir viendo la ruta, así que todo eso. Luego de un viaje de 2 horas y media aproximadamente, ya estamos en Sikuani. De aquí vamos a tomar un carro hacia Layo y vamos a buscarlo. Luego de una hora en combi nuevamente desde Sikuani hacia Layo, hemos llegado a Layo y vamos a empezar el tren. Vamos a pagar el servicio de un taxi de 25 soles. Muchas gracias. Ya está, gracias. Y ya vamos a subir. Ya hemos llegado al punto donde te deje el carro y vamos a empezar con un tren de una hora. Hay muchas estructuras a nuestro alrededor que están muy muy bonitas la verdad. Y ya se les voy a dar imágenes de más cerca. Y sigan disfrutando de la montaña de colores, nueva montaña de colores en Cusco. No, nada más. Gracias por ver el video. 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 Ya nos veremos pronto. No sé dónde, no sé cuándo, pero ya nos estaremos viendo pronto. Saluditos. No sé cuándo, pero ya nos veremos. Gracias por ver el video.